¿Qué onda chicos? Pues vengo aquí a hacerles un unboxing que es muy especial para mi Pues como ustedes saben he estado haciendo algunos videos para varios canales Y algo que me había estado molestando bastante era no tener una cámara de calidad con la cual poder grabar Hasta ahorita había estado grabando con cámaras prestadas Pues me decidí por una cámara y empecé a buscar cámaras que pudieran servirme para lo que yo necesitaba Que es fotografía, que es video y me encontré con esta cámara de Canon Pues miren, esta cámara de Canon es la EOS 90D Y es una cámara muy padre que quería presentarles Pues miren, vamos a empezar abriendo la cajita ¿Qué trae la caja de la EOS? Pues miren, traen nuestra correa para que podamos ponerla sobre los hombros Para que podamos cargarla y que no se nos caiga porque Pues si duele que se te llegue a caer una de estas cámaras Tenemos pues el cargador de la batería Es un cargador como de cualquier cámara para cualquier persona que haya tenido una cámara de este tipo Pues es el tipo de cargador Nos trae una batería Esta batería ya la tenía porque ya estaba previamente cargada Y pues si, ahora a lo que nos truje chencha Tenemos la cámara El cuerpo de cámara Es un cuerpo muy común para este tipo de cámaras Y es algo que nos trae Pues manejando mucho Canon El tipo de cámara Tenemos acerca de la pantalla La pantalla se abre Por completo Ahorita que la prendamos Y aparte nos maneja un lente Nos maneja un lente Es un 18-135 Lo cual nos va a servir mucho Tanto para tomas de cerca como para tomas de lejos Es un lente hasta cierto punto básico Que nos puede servir bastante para las tomas Tanto de video como de fotografía Que querramos hacer Bueno A ver, vamos a ponerle la batería Para poder prenderla Y que la vean así de cerquísima Acomodos, también no tengo ciertos componentes Ahí está Pues miren Tenemos aquí Acerca de la cámara Como les decía Apenas como ven estoy aprendiendo Tenemos la pantalla La pantalla es completamente táctil Tenemos que es girable Sobre todo para esas personas Que quieren utilizar estas cámaras Tanto para autorretrato Por ahí de cosplay O de cualquier tipo de autorretrato Como para poder hacer el video Si no tienes alguien que te grabe Puedes ponerla tú en tu tripié Puedes darle vuelta Y puedes ver lo que está pasando Muchas veces yo tenía problemas Con una cámara que yo tenía Que no se alcanza a ver Que terminabas de grabar Y veías que todo estaba O fuera de foco O fuera de cuadro Y eso era como muy muy molesto Pues con esta cámara Ya no tenemos ese problema Porque podemos verla aquí de frente Ahora vamos a ver Vamos a ponerle el lente Los lentes como sabemos Los de Canon pues son Completamente intercambiables Puedes utilizar un fijo Puedes utilizar un telescópico Cualquiera de esos Aquí lo abrimos Ahora el peso Si está algo pesado Lo que necesitamos Es precisamente Tener un tripié de buena calidad Necesitamos tener Equipo de buena calidad Para que la sostenga Porque si se nos cae Nos zurramos en los calzones Pues aquí tenemos Vamos a darle Para poder ver Pues miren Ahí está Ahorita no tiene Este No tiene No tiene tarjeta Entonces no nos deja tomar Más fotitos Pero está muy padre Tiene varias opciones Tenemos las opciones De manual Tenemos las opciones automáticas Tenemos las opciones De autofocus El lente Trae la opción Del estabilizador Lo cual es algo importante Si ya se dedican Un poquito a la fotografía O ya les saben Pues tiene Todo lo que le podemos cambiar Tenemos la sensibilidad De ISO Tenemos la apertura De lente Todo eso lo tenemos En esta cámara Ahora Algo que también Es bien importante Mencionar En esta cámara Y algo que nos está sirviendo Mucho sobre todo Para el medio Es La onda De que Canon tiene Dos cosas Ahora Canon tiene Tiene su propia Plataforma Que se llama EOS Esta plataforma De EOS Nos permite Conectar directamente La cámara Vía USB A nuestra computadora Y puede funcionar Como una webcam Bien Nuestra otra ventaja Que tenemos Es precisamente Que la entrada USB Que tenemos aquí Es una entrada Mini USB Completamente Normal O sea No necesitan Un adaptador No necesitan Ninguna otra cosa El problema Que teníamos Con algunas otras cámaras Como la GoPro Por ejemplo Es que tú Para poder Meter tu GoPro O meter Alguna de las otras cámaras A la computadora Necesitabas una capturadora O una tarjeta capturadora Para que pudiera Entrar el HDMI Con esta no tienes Este problema Porque aparte De que tiene Su puerto de salida HDMI Tiene un puerto De salida USB Eso ya nos lo manda Completamente Para allá Y como les estaba Mencionando También Tenemos Esta plataforma De Canon Que Hace Varias cosas Nos maneja Para poder Utilizar un poquito La onda De la edición Como ciertos Tipos de filtro Nos maneja Canon en su Plataforma Y También El que Todas Las plataformas De stream Y todas las plataformas De transmisión Nos reconozcan Estas cámaras Como Una webcam Eso nos da Una ventaja Sobre Muchos de los streamers Sobre muchos De los que Transmiten en internet Porque podemos Transmitir Con una calidad Superior Con una calidad Perfecta O una calidad Muy 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 buena Otra cosa interesante Que también viene Con esta cámara De Canon Es que Nos da la oportunidad De pertenecer A Zoom In Tenemos Alguna comunidad De Canon Por ahí Si a ustedes Les gusta Todo esto De la fotografía Y están En la ciudad De México O en alguna Otra parte De la república Mexicana Tenemos La academia De Canon En donde Nos presentan Cursos Bastante accesibles Para poder Aprender a tomar Fotografía Video Y edición Si no podemos Asistir Físicamente También tenemos Aquí la comunidad Que es Canon Zoom In Nos presenta Aquí Suscribirte a nuestra Comunidad Contarás con beneficios Taller de manejo Taller de manejo De equipo Mantenimiento preventivo Kit de bienvenida Talleres exclusivos Lo cual Está bien padre Si se fijan Entonces Canon Nos presenta Muchas Muchas facilidades Para poder Aprender a utilizar Bien la cámara Para poder Darle mantenimiento Para poder Este Tener Un mejor Uso De ella Así que También Si nunca 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 Han grabado Videos Y nunca 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 Han tenido Un acercamiento Con la fotografía Pero quieren Convertirse En camecos O quieren Convertirse En youtubers O en blogueros Ya dejen de hacerlo Con su celular Porque Por ahí Hay muchos Videos A 480 Que no Están Padres Que se ven Todos borrosos Entonces Pues utilicen Una camarita Una camarita Bonita Para poder Hacer esto Y si dicen Bueno pero es que No se Y tiene un montón De botones Y tiene un montón De palanquitas Y tiene un montón De rueditas Pues ahí tienen También canon Nos ofrece La oportunidad De darnos Algo Pues al menos Los básicos Para que podamos Aprender También aquí Nosotros podemos Descargar el manual Del usuario Aquí está el manual Del usuario Nadie lee Los manuales Nadie los lee Aparte Vean el grosor De esto O sea Vean el grosor De esto Yo nunca La vida Creo que ya Es canon EOS 90D Y la orden Del fénix O canon EOS 90D Y la piedra Filosofal Por el grosor De esta cosa Entonces pues No la leemos Pero podemos Descargarla En digital Y ya podemos Buscar En automático Lo que nos interesa Ay mi cámara Se me cayó Una alberca Y ya no funciona Buscaré que dice El manual Ya fuiste Wey Pues Este Esa es otra De las cosas Que nos puede Brindar Canon Pues Esta es la cámara Que yo les Quería presentar Es una EOS 90D Hay otros Hay otros rangos De la EOS EOS 70D EOS 50D Me parece También ya están manejando Las mirrorless Que son cámaras Mucho más chicas Que son cámaras Mucho más versátiles Sobre todo Si son de las personas Que les gusta Grabar en exteriores O tomar fotos En exteriores Y pues Quieren un equipo Más chico Yo les recomiendo Mucho esta La calidad es muy buena El precio Es algo elevado Pero lo vale Por completo Les quita mucho El precio que tiene Con las características Que tiene Y la versatilidad Que puede llegar A tener la cámara Y pues Obviamente Próximamente Mis videos Van a ser Todos con esta cámara Para que ustedes También puedan Comparar Como se ven Los videos anteriores Con estos videos Y la versatilidad De los mismos Que se vea la calidad Y también voy a estar Compartiendo En mis otras redes sociales Algunas fotografías Que voy a estar tomando Para que vean también Como funciona La cámara Ya en una En un tema De fotografía Pues bueno chicos Ese fue el unboxing De la Canon 90D Dejen sus comentarios Si les gustaría Ver alguna otra cosa Si tienen alguna duda Si tienen algún comentario Y voy a intentar Resolvérselos Tan pronto Me sea posible Nos vemos Super pronto No 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 Gracias por ver el video.